Esta vez ya no vuelvo contigo Es mejor no volverlo a intentar Dale prisa, no tardes tu vuelo Vete lejos, no pienses regresar Puedes irte sin temor a nada No hay motivo de una explicación Ya no siento miedo de perderte Abriste los ojos de mi corazón Esta es tu última canción La escribí con tinta del corazón Esta es la última vez Que derramo mi llanto Por un amor ingrato Es tu última canción Música Puedes irte sin temor a nada No hay motivo de una explicación Ya no siento miedo de perderte Abriste los ojos de mi corazón Esta es tu última canción La escribí con tinta del corazón La escribí con tinta del corazón La escribí con tinta del corazón Y esta es la última vez Que derramo mi llanto Que derramo mi llanto Por un amor ingrato Es tu última canción Música 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 Yo tengo que admitir Y cada beso Y cada beso Siento que ando entre las nubes Y que yo soy feliz Con lo que tú me des Música No voy a exigir No voy a exigir Que me des todo tu cariño No voy a exigir Que me des todo tu amor Solo quiero un ratito De poder estar contigo Para estar en tu pecho Y latir tu corazón Música Música No tengo que admitir Que cuando tú me miras Siento algo tan bonito Que no puedo explicar Con solo las caricias Que me des Me vuelvo loco Pensé que era imposible Volverme a enamorar No voy a exigir Que me des todo tu cariño No voy a exigir Que me des todo tu amor Solo quiero un ratito De poder estar contigo Para estar en tu pecho Para estar en tu pecho Y latir tu corazón No voy a exigir Que me des todo tu cariño No voy a exigir Que me des todo tu amor Solo quiero un ratito De poder estar contigo Para estar en tu pecho Para estar en tu pecho Y latir tu corazón No voy a exigir 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 Tú eres lo que yo esperaba En mi vida siempre será Tú eres lo que yo esperaba En mi vida siempre serás Un sueño que yo he realizado Un sueño hecho realidad Mil veces te he enseñado lo que siento por ti Ahora yo te pido por favor Lo que tienes en tu corazón Porque ya no puedo más amor Todo tu cuerpo y alma Que en verdad tú me amas Y en verdad tú me amas Tú eres lo que yo esperaba En mi vida siempre serás Un sueño que yo he realizado Un sueño hecho realidad Mil veces te he enseñado lo que siento por ti Ahora yo te pido por favor Lo que tienes en tu corazón Porque ya no puedo más amor Porque ya no puedo más amor Todo tu cuerpo y alma Que en verdad tú me amas Lo que tienes en tu corazón Porque ya no puedo más amor Porque ya no puedo más amor Todo tu cuerpo y alma Que en verdad tú me amas Lo que tienes en tu corazón ¿Quién te dijo que te quiero? Son mentiras, no es verdad ¿Quién te dijo que me muero? Que yo quiero regresar Esta noche estoy tomando No me importa donde estés Si me ven que estoy llorando Es el humo y nada más ¿Quién te dijo amor? Que todo el tiempo estoy pensando en ti Arrepentido de lo que perdí Corazón, ¿Quién te lo contó? ¿Quién te dijo amor? Que tengo muchas ganas de volver Y ver este cariño renacer Corazón, ¿Quién te lo contó? Corazón, ¿Quién te dijo que te extraño? Corazón, ¿Quién te dijo que te extraño? Son mentiras, no es verdad Que tu ausencia me hace daño ¿Quién te dijo quién será? Esta noche estoy tomando No me importa donde estés Si me ven que estoy llorando Es el humo y nada más ¿Quién te dijo amor? Que todo el tiempo estoy pensando en ti Arrepentido de lo que perdí Corazón, ¿Quién te lo contó? Corazón, ¿Quién te dijo amor? Que tengo muchas ganas de volver Y ver este cariño renacer Corazón, ¿Quién te dijo amor? Corazón, ¿Quién te dijo amor? Amor escondido Nadie lo debe saber Eres mi amor, mi secreto Siempre tendré que esconder Tengo que amarte de lejos Sufro en silencio al pensar Y esta pasión que yo siento, ya no lo puedo aguantar Que sufrir, te miro sin poder decir Que en silencio me desespero por ti y me muero sin tu amor Que sufrir cuando estás conmigo, no me puedo abrazar contigo Yo tan cerca de ti y no puedo robarte un beso Es que mi amor escondido, le pertenece a alguien más Pero mi corazón va contigo, por donde quiera que vas Y eres mi amor escondido, nadie lo debe saber Y eres mi amor, mi secreto, siempre tendré que esconder Tengo que amarte de lejos, sufro en silencio al pensar Y esta pasión que yo siento, ya no lo puedo aguantar Que sufrir, te miro sin poder decir Que en silencio me desespero por ti y me muero sin tu amor Que sufrir cuando estás conmigo, no me puedo abrazar contigo Yo tan cerca de ti y no puedo robarte un beso Es que mi amor escondido, ya no lo puedo esconder Por eso voy a gritar que te quiero El mundo lo va a saber Ahora ya no es amor escondido El mundo lo va a saber El mundo lo va a saber Fue un placer pasarla contigo Aunque solo unos meses disfrute de tu amor Tú me hiciste feliz por un tiempo Pero me arrepiento, tengo que partir El amor fue muy bueno contigo Solo los recuerdos me quedan de ti Pero voy a olvidarte a lo macho Aunque tenga que andar de borracho Pa' poder soportarme y sufrir No es que yo me arrepienta de amarte Pero estoy cansado de esperarte Porque tu amor no me pertenece a mí No es que yo me arrepiento Porque tu amor no me pertenece a mí Ya no es que yo me arrepiento Pero no me pertenece a mí Música El amor fue muy bueno contigo Solo los recuerdos me quedan de ti Pero voy a olvidarte a lo macho Aunque tenga que andar de borracho Para poder soportarme y sufrir No es que Dios me arrepienta de amarte Pero estoy cansado de esperarte Tu amor no me pertenece a mí Música Música Si de mí tú te piensas burlar Cambia la mente Yo no soy tu juguete Con quien vas a jugar Si todo el amor que te di No fue suficiente No hay nadie en el mundo Con quien tú has de llenar No niego, me duele tu partida Son cosas que no puedo olvidar Pero después de tantas heridas Mi corazón no te quiere amar Jugamos un amor para siempre Amarnos una eternidad Pero al saber que tú no me quieres Tu partida voy a celebrar Música Música Si todo el amor que te di No fue suficiente No hay nadie en el mundo Con quien tú has de llenar Música No niego, me duele tu partida No niego, me duele tu partida Son cosas que no puedo olvidar Pero después de tantas heridas Mi corazón no te quiere amar Juramos un amor para siempre Amarnos una eternidad Amarnos una eternidad Pero al saber que tú no me quieres Tu partida voy a celebrar Música Pero al saber que tú no me quieres Tu partida voy a celebrar Música 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 Te necesito mi amor Yo soy como un pájaro herido Paloma Paloma buscando sonido Soñando algún día encontrar Poder llegar Te necesito mi amor Te juro que llevo por siempre Tu imagen grabado en la mente Yo quiero que vuelvo por siempre Yo quiero mis noches Música 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 Yo quiero amanecer contigo No puedo ni quiero pasar un momento sin ti Quiero que vivas conmigo No puedo ni quiero pasar un momento sin ti Yo no sé qué hacer si tú te vas de mí Eres la mujer que yo más quiero Que no ves que sin tu amor me muero Fuiste la mujer que yo adoraba Te di todo y más y no eras feliz Conquistaste todo lo que era de mí Ya no sé qué voy a hacer Hoy que ya no estás aquí Dentro de mi ser Yo no sé vivir sin ti Tú me haces tan feliz Ya no puedo yo negarlo Tú eras todo para mí Eres sangre de mi ser Eres mi agua pa' beber Yo no sé vivir sin ti Tú me haces tan feliz Ya no puedo yo negarlo Tú eras todo para mí Eres sangre de mi ser Eres mi agua pa' beber Vivir sin ti Vivir sin ti Fuiste la mujer que yo adoraba Te di todo para mí Te di todo y más y no eras feliz Te di todo y más y no eras feliz Conquistaste todo lo que era de mí Ya no sé qué voy a hacer Ya no sé qué voy a hacer Hoy que ya no estás aquí Dentro de mi ser Yo no sé vivir sin ti Tú me haces tan feliz Ya no puedo yo negarlo Tú eras todo para mí Eres sangre de mi ser Eres mi agua pa' beber Vivir sin ti Vivir sin ti Vivir sin ti Tengo miedo de volver a oír tu voz Ya no puedo resistir Ya no puedo resistir Y confesarte Que no te puedo olvidar Tengo miedo de volverte a encontrar De no poder aguantarme Darte un beso Y volverme a enamorar Sé que al verte a los ojos Sé que al verte a los ojos Ya no voy a resistir Y aunque jure ya no amarte Sé que te voy a pedir Que regreses cuanto antes Que regreses cuanto antes Que me muero yo sin ti Y que sueño cada noche Que regreses tú a mí Tengo miedo de entregarme Sin saber tu intención Tengo miedo que me partes otra vez el corazón Tengo miedo de volverme a enamorar de ti Tengo miedo de volver a oír tu voz Ya no puedo resistir Ya no puedo resistir Y confesarte Que no te puedo olvidar Tengo miedo de volverte a encontrar De no poder aguantarme Darte un beso Y volverme a enamorar Sé que al verte a los ojos Yo no voy a resistir Y aunque jure ya no amarte Sé que te voy a pedir Que regreses cuanto antes Que me muero yo sin ti Y que sueño cada noche Que regreses tú a mí Tengo miedo de entregarme Sin saber tu intención Tengo miedo que me partes otra vez el corazón Tengo miedo, sí De volverme a enamorar de ti Tengo miedo, sí De volverme a enamorar de ti Así Pensé que por un tiempo fuimos amigos Y hoy me doy cuenta que eso no es verdad Y un amigo como yo no se debe de comprar Tienes el alma negra Y así vas a pagar Dos caras te llamo, dos caras eres tú Me cuentas tus mentiras, ya sé cómo eres tú Dos caras te llaman, dos caras de verdad Si tú lo supieras, un día pagarás Dos caras te llamo, dos caras eres tú Me cuentas tus mentiras, ya sé cómo eres tú Dos caras te llaman, dos caras de verdad Si tú lo supieras, un día pagarás Dos caras te llaman, dos caras de verdad Pensé que por un tiempo fuimos amigos Y hoy me doy cuenta que eso no es verdad Y un amigo como yo no se debe de comprar Tienes el alma negra Tienes el alma negra Y así vas a pagar Dos caras te llamo, dos caras eres tú Me cuentas tus mentiras, ya sé cómo eres tú Dos caras te llaman, dos caras de verdad Si tú lo supieras, un día pagarás Dos caras te llaman, dos caras de verdad Dos caras eres tú Me cuentas tus mentiras, ya sé cómo eres tú Dos caras te llaman, dos caras de verdad Si tú lo supieras, un día pagarás Música Afraid of love, something that could break Could I move on, if you were torn away I'm so close, to what I can't control I can't give you half my heart, and hope it makes you whole You're gonna have all of me, you're gonna have all of me Cause you're worth every ball of tears You're one face in every fear You're gonna know all my love, even if it's not enough Enough to mend our broken hearts Giving you all of me is where I'll start I won't let sadness steal you from my arms I won't let pain keep you from my heart Trade the fear of all that I could lose For every moment I share with you You're gonna have all of me, you're gonna have all of me Cause you're worth every ball of tears You're worth every fall of tears You're worth every fall of tears You're worth every fall of tears You're gonna know all my love, even if it's not enough Enough to mend our broken hearts Giving you all of me is where I'll start Having broken to this moment It's too wonderful to speak You're worth all of me You're worth all of me So let me recklessly love you Even if I believe You're worth all of me You're worth all of me You're gonna have all of me You're gonna have all of me Cause you're worth every fall of tears You're worth every fall of tears You're worth facing any fear You're gonna know all my love You gotta know all my love Even if it's not enough Enough to mend our broken hearts Giving you all of me Is where I'll start Is where I'll start Is where I'll start